La primera cámara fotográfica fue creada por Joseph Nisseford Nibbs en el año 1826, utilizando una cámara hecha de madera por Charles y Vincent Chevalier en París. Aunque también existen historias donde se atribuye el invento de este artefacto, muchos años antes. Con el paso del tiempo, la fotografía fue evolucionando, por lo que muchos fotógrafos dedicaban su tiempo a retratar monumentos y edificios históricos. Y es aquí donde nace uno de los misterios más interesantes en el mundo de la fotografía. Y es que durante el año 1906 y 1908, existen varias imágenes de distintos lugares, donde siempre aparece una misteriosa niña, con la misma ropa y la misma posición. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo En el año 2016, especialistas del Museo Regional de Krasnoyarsk se percataron de una situación bastante rara, donde una niña aparecía en una serie de fotos tomadas en distintos sitios. La pequeña, entre los 8 y 10 años, se encuentra aproximadamente en 20 fotografías y 4 negativos de vidrio, que se conservan en el Museo Regional de Krasnoyarsk, en Rusia. Muchas de las imágenes se tratan sobre edificios y calles de la ciudad, que en algún momento fueron utilizadas como postales, esto durante casi 100 años. Curiosamente, la Infante siempre había pasado desapercibida, pero la gente del museo fueron quienes prestaron atención, esto después de convertir las imágenes en alta resolución. Como ves en pantalla, portaba siempre un vestido de color claro, bien arreglada y con una trenza bastante larga, posando como si la foto se tratara de ella, aunque éstas no estaban enfocadas en la pequeña. La mirada fija y con una cara bastante seria, es lo que ha inquietado a los expertos del museo, además de un sombrero y una sombrilla que lleva en la mano, ya que éstos eran utilizados por la clase alta. Para aquellos años, el tomarse una fotografía era una actividad elevada en costos. Aquellas personas que tenían la capacidad monetaria eran familias reconocidas, por lo cual, de muchas maneras existe forma de saber sobre quiénes se trataban, pero de la niña no se sabe quién era. Los investigadores que se percataron de la aparición en muchas fotos de la pequeña, intentaron conseguir información sobre si alguien la reconocía. De entre las 20 fotografías que aparecen durante dos años, éstas eran anónimas, y solo algunas contenían las iniciales FEA. Y entre los archivos, no existe ningún registro de quién tomó las fotografías. La gran mayoría fueron recolectadas de coleccionistas. Algunos creen que se trataba de la hija o algún familiar del fotógrafo, o que incluso todas éstas se tomaron el mismo día. Pero al hacer la comparación de las distintas fotografías, la niña sí porta distintas medias y otros accesorios. Una de las curiosidades, y como ya mencioné antes, las fotos están dedicadas a capturar monumentos y edificios importantes de la época. Y fue hasta el año 2016, cuando los retratos fueron convertidos a alta definición, que se percataron de la presencia, ya que en los archivos originales aparecía muy diminuta en comparación con los grandes fondos. Por lo cual es más que evidente que el fotógrafo estaba enfocando a los edificios, y no a la niña. Para lograr una fotografía en aquellos años, esto llevaba mucho tiempo. Es decir que si la chica aparecía en ellas, es porque estaba en esa misma posición, por un lapso bastante largo. También se tiene la idea de que en aquellos años, los rusos acostumbraban a sonreír bastante en las fotografías, más si se trataba de niños. Y ella tenía una mirada fija, directo a la lente, con una cara desconcertada. Además de que durante los dos años de fotografías en las que sale, parece no crecer en cuestión de edad, ya que se le ve el mismo rostro. Y entre dos y tres años, los niños cambian bastante su físico. Así que al no encontrar una respuesta convincente, se le ha catalogado como... La niña fantasma, de las fotografías rusas. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo. Y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Atrapados en el Tiempo